La Santa Muerte Robert Almonte es director de la Policía Federal U.S. Marshall en el distrito oeste del país. Ha dedicado la mayor parte de su vida a combatir la venta ilegal de narcóticos, pero en los últimos años la Santa Muerte se ha convertido en una de sus principales preocupaciones. Hay muchos criminales, narcotraficantes en todo el país de los Estados Unidos que están usando la Santa Muerte para protección contra la ley. La Policía Federal ha comenzado a impartir talleres educativos sobre la Santa Muerte para que sus agentes aprendan a identificar el peligro. Ellos tienen que investigar, no nomás porque ven una cosa de Santa Muerte quiere decir que la persona es criminal. La meta de las autoridades estadounidenses es evitar que las actividades delictivas asociadas con la Santa Muerte lleguen a alcanzar la magnitud de casos como este. El día de ayer se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos. Ocurrido en Sonora, México, donde ocho fueron arrestados bajo cargos de sacrificar a dos niños y a una mujer en un ritual de la Santa Muerte. Ellos narraron la forma en cómo con un cuchillo y con una hacha herían a las víctimas, las degollaban y les provocaban diversas heridas para que se desangraran y esa sangre ofrecérsela en culto a la Santa Muerte. Pero este pastor que dirige una iglesia de la Santa Muerte en Los Ángeles, California, asegura que la mayoría de los creyentes es gente de bien. Dios guarda el hora, no somos asesinos, todo lo contrario. Somos líderes espirituales. Equivocaron el camino. Nadie tiene derecho de matar a nadie, ni aún tú tienes derecho de quitarte tu propia vida. Cuando regresemos, el lucrativo negocio de la Santa Muerte y la postura de la Iglesia Católica sobre este culto que cada vez gana más adeptos. Es difícil saber a ciencia cierta el origen de la Santa Muerte, pero hay historiadores que aseguran que la devoción por la niña blanca, como también se le conoce, es una combinación de creencias católicas y tradiciones prehispánicas. Ha habido una fascinación con la muerte desde tiempos inmemoriales. Una fascinación que se remonta a los sacrificios humanos que realizaban los pueblos indígenas para la preservación de la vida. Arrancaban el corazón, lo arrancaban palpitando y lo tributaban al sol. Hoy en día, la reverencia a la muerte ha sido incorporada a las creencias católicas con un toque amable. Entonces, el Día de los Muertos, usted va a ver las calaveras y las calaveras siempre bailando o sonriendo y muy vivos. Al teólogo David Harms no le sorprende que México haya sido la cuna del culto a la Santa Muerte. El mexicano tiene poco respeto por la ley, sea ley religiosa, ley política, ley de lo que sea. Pero ya sea por la violencia, por la crisis o por la influencia religiosa que predomina en ese país, el mexicano también tiene una inmensa necesidad de creer en una fuerza suprema. Vescioso de una protección divina o sobrenatural, como él lo concibe. Según Harms, eso explica que la Santa Muerte tenga tantos seguidores. Entonces, no es rebeldía directa contra el catolicismo, pero no quepo yo dentro de la iglesia católica porque mis actividades no son aprobadas, no puedo pedir al santo patrono su bendición sobre mí en estas actividades. Entonces, ¿voy a andar sin bendición? No, lo voy a buscar de otra fuente. Me encuentro en la Basílica de Guadalupe, la mayor expresión del catolicismo en México. Irónicamente, a unos cuantos pasos de aquí existe un tianguis donde una de las imágenes que más se vende es la de la Santa Muerte. Es día de fiesta en la explanada de la Basílica de Guadalupe. Al son de la tambora, se festeja San José en el calendario católico. A menos de una cuadra, la música de banda se mezcla con el ruido de los mercaderes, pero aquí, el principal atractivo es un altar a la Santa Muerte. Oye, y me llama mucho la atención que este altar está aquí tan cerca de la Basílica de Guadalupe. Sí, está muy cerquita de la Basílica. Pues es como hay devotos de la Santa Virgen, pues hay devotos de la Santa Muerte igual. Por eso lo pusieron aquí. José Alberto Carrasco viene a hacer una ofrenda muy especial. Juramento para dejar de tomar. ¿Cómo para dejar de tomar? Este, pues juras ante la Santa Muerte y dejas de tomar una temporada la que tú quieras. Asegura que su devoción por la Santa Muerte no lo hace ni menos católico, ni menos guadalupano. Hoy, quiere pedirle que le dé buena suerte en peleas callejeras contra sus enemigos. Por ejemplo, a ella, ¿con qué problemas te ayuda? Para que te ayude en la calle y todo eso. ¿Y a la Virgen? Pues para que te ayude con tu familia. Ya es como que más familiar la Virgen. Y la Santa así como que más para la calle, más a lo pandillero. En este lugar, la fe está directamente entretejida con el comercio. ¿Cómo, cuál? Y entre cientos de puestos, este es el que más vende. Lo que pasa es que la gente ya está cansada de los mismos santos, ¿no? Las hay de todos colores y de todas formas. La cuestión de vendimia, vamos, es que si la pongo toda blanca, pues como que ya no va a ser tan adquirida. Tengo que darle alguna situación más para que la gente la adquiera. La roja para el amor, ¿no? La roja para el amor. La blanca que marca pureza. Casi todas tienen un mundo y una guadaña que, según los creyentes, representan la resurrección tras la vida terrenal y la liberación de las malas energías. Una embarazada con su vientre, tocándose el vientre. ¿Eso qué significa? Por eso, es ahí donde está la vida, pero en la misma vida existe la muerte. Por eso las dos caras. Al otro lado de la frontera, esta imagen ha dado paso a una industria sumamente lucrativa, ya que cada vez son más los hogares que le dedican un pequeño o un gran altar. En Los Ángeles, California, se encuentra Indio Products, la fábrica de productos esotéricos más grande de los Estados Unidos. Su dueño comenzó vendiendo velas al menudeo y al ver que era tanta la demanda, decidió comprar la fábrica. La Santa Muerte en velas, aceites o polvos, cualquier artículo al que le agreguemos su imagen, se convierte en uno de los productos más vendidos. La planta de más de 100.000 pies cuadrados opera con energía solar y emplea a 150 personas. Las velas constituyen un gran porcentaje de las ganancias en esta operación multimillonaria. Indio Products exporta velas a todo el mundo y para cumplir con la demanda, la compañía inauguró recientemente un centro de distribución en Dallas, Texas. Desde aquí se envían productos a la costa este y a las islas de Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Peter Bakhtiari atribuye el éxito de su empresa a la fe que los hispanos le tienen a la Santa Muerte. Se ha convertido en una religión independiente. Según mi experiencia y los estudios que ha hecho al respecto, es una de las religiones de más rápido crecimiento en Centroamérica y México. En el negocio de la Santa Muerte ganan los empleados, los empresarios y los distribuidores. Mira, mija, la Santísima Muerte se vende bastante bien. Es una de las que más se venden, porque mucha gente la lleva para buena suerte, para el trabajo, para negocio, para todo eso. La imagen también representa cuantiosas ganancias para esta botánica de Oaklef, uno de los barrios latinos más pujantes en el estado de Texas. Mucha gente se piensa que si buscas una veladora de la Santísima Muerte o algo, lo estás buscando para algo malo, y te ayuda para tu trabajo. Si tú gustas, te puedes llevar una. Hemos visto qué piensan los creyentes y qué piensan las autoridades sobre este fenómeno de la Santa Muerte, pero qué piensa la Iglesia Católica, la acepta o la condena. Hemos visto qué piensa la Iglesia Católica y los chimpios es para alguien. Hemos visto qué piensa la Iglesia Católica y los demás. Vamos a seguir viendo. Gracias.